Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Por llena la ingratitud Ay, ay, ay Con que me trataste Baúl, te lo recuerdo Ay, ay, mi morena Baúl, te lo recuerdo Hacen que de ti me aleje Ay, 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 ay Baúl, te lo recuerdo Entre el algoritmo de fecho Ay, ay, mi morena Hacen que de ti me aleje